Gloria a Dios, Dios les bendiga a mis amados hermanos, amén, amén, alabado y glorificado sea el Señor, amén, gloria a Dios, gloria a Dios, amén, es importante anhelar, estar siempre atentos a lo que Dios tiene para nosotros, amén, 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 y si tiene para nosotros, bueno, también para nuestra casa, en el nombre de Jesús, amén, así que hoy el Señor nos va a hablar de lo que es una verdadera sujeción, amén, amén, esta palabra Dios me la había traído para el domingo pasado, porque hace dos semanas se habló en primera de Pedro, amén, el miércoles se habló de la sujeción, amén, de la sujeción de nosotros como iglesia, aquel que nos ha constituido para hacer, amén, para hacer su obra, por eso es importante que podamos entender que hay un diseño muy glorioso, que Dios nos establece a través del hijo, amén, amén, así que hoy vamos a ir al evangelio según San Lucas capítulo dos, amén, evangelio según San Lucas capítulo dos, en el nombre de Jesús, amén, amén, y podemos dar nosotros a notar como indiscutiblemente desde el principio del capítulo dos, tenemos ciertas referencias, amén, con respecto al nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amén, porque aún él vino a nacer, a él pudiera haber establecido Dios, amén, en su grandeza y en su poder, pudiera haber venido nuestro Señor Jesucristo ya, amén, en una condición de hombre, en una condición de guerrero, en una condición ya madura, pero no, ¿por qué? porque mire bien, a todos, absolutamente a todos, los seres humanos, nos es menester, entender, que él es el único, él es el único, amén, que pudiendo haber roto un diseño, no lo rompió, amén, pudiendo haber quebrantado un diseño, no lo quebrantó, amén, sino que al contrario, vino aquel glorioso anuncio de aquel arcángel, amén, para venir a constituir esa simiente en el vientre de una mujer, y lo hemos aprendido al cumplimiento del tiempo, amén, dar a luz a aquel que sería el más grande, o el único salvador habido y por haber de todo el universo, amén, amén, así que Jesús creció, amén, Jesús no se quedó, amén, este, niño, sino que creció, y es lo que ya hemos aprendido, pero vemos nosotros, el nacimiento de Jesús, amén, hace la referencia en el verso uno, y en el encabezado dice el nacimiento de Jesús, amén, amén, al cumplimiento de todo esto, vemos que en el verso ocho, en el encabezado nos anuncia los ángeles y los pastores, amén, amén, haciendo alusión, que estaban a la espera, los pastores estaban a la espera, los pastores estaban en aquellas vigilias prolongadas, porque sabían que se avecinaba el tiempo en que esta tierra iba a recibir, amén, la más grande gloria, amén, repito, a vida y por haber, el nacimiento del hijo de Dios, amén, amén, por eso dice en el verso ocho, había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche, sobre su rebaño, amén, amén, entonces, es algo tan glorioso y tan maravilloso, que indiscutiblemente, el Señor quiere enseñarnos en todo tiempo, pero como seres humanos, nos gusta romper diseños, amén, nos gusta ir por sobre lo que Dios estableció, y ahí es donde viene el quebrantamiento, ahí es donde viene la prolongación de los desiertos, ahí es donde viene la manifestación de pruebas, amén, porque el que debe de estar arriba, está abajo, y el que está abajo, quiere estar arriba, amén, y el que es padre, quiere ser, amén, este, madre, el que es madre, quiere ser padre, el que es varón, quiere ser mujer, el que es varón y mujer, quiere ser bestia, y como seres humanos, siempre nos gusta, amén, romper el diseño que Dios estableció en esta tierra, para todo ser vivo, no digo ser humano, para todo ser vivo, amén, porque imagínese, amén, a un árbol queriendo ser, amén, un animal, pues no, o a un animal queriendo ser un árbol, pues no, amén, rompería, amén, el diseño que Dios estableció, un diseño perfecto, amén, y al diseño perfecto, Dios nos llamó, amén, a establecerlo en nuestra vida, para qué, para no sufrir quebrantamientos, mis amados hermanos, amén, indiscutiblemente, imagínese Dios, y tú, y tú por qué operas así, o tú por qué te conduces así, o tú por qué, y tú debes de estar en este lugar, David, por qué estás en este otro lugar, amén, por qué, porque nos gusta revelarnos en contra del diseño de Dios, y ese es un problema, hermano, ese es un problema que después nos trae, repito, el sufrimiento que no quisiéramos pasar, y hacer, hacemos que el diablo se presente delante de nosotros, con legalidades que nosotros le hemos dado, para decir, tenías un sueño, tenías un anhelo, decías que tú y tu casa, que, decías que fui tu familia, que, decías que ibas a viajar a donde, decías que ibas a hacer, que, decías que ibas a estudiar, que, decías que tenías un, decías que, pues aquí hay derechos legales, amén, que me dan a mí el poder y la autoridad, para robarte todo eso, todo eso, yo no te lo estoy quitando, tú me has dado una legalidad, a través de haberte salido del diseño que Dios ha plantado, porque para muestra, mire bien, es terrible, como Satanás se puede poner delante de nosotros, para decir, para muestra me dejó a mí, que rompí el diseño, me salí del diseño, y ahora no tengo una oportunidad para redimirme, no tengo una oportunidad para salvarme, para eso estoy yo, para que tampoco ustedes se salven, dice Satanás, amén, para que tampoco ustedes logren sus anhelos, para que tampoco sus familias vengan a la redención en Cristo, para eso estoy yo, para recibir, amén, los derechos legales que por tu rebelión tú entregas, como yo ya no tengo oportunidad, y como yo no me quiero ir solo al infierno, quiero que me acompañes tú, me acompañes en tu casa, y en medio de todo, remiegue del Dios, amén, que te quiera meter a ese diseño, y ese es un problema, porque mire, tiene en su sano juicio, quiere entrar al diseño, amén, cambiando la paternidad de Dios, por la paternidad del diablo, que con toda la palabra, con todos, amado hermano, con todo, y sus letras vocales o consonantes, el diablo nos dice, aunque me sirvas, aunque me ames tanto, aunque te rebeles en contra del Dios, al cual me derribó, del cielo a la tierra, de todas maneras, yo te voy a matar, te voy a asesinar, voy a asesinar tu casa, tu familia, te voy a robar, todo lo que tú un día quisiste, y anhelaste tener, te lo voy a robar, quien en su sano juicio, levanta la mano para decir, de cualquier manera, yo te sigo alabando y adorando, porque yo acá en esta tierra, no nací para sujetarme a nadie, quien en su sano juicio, necesitaría alguien estar muy mal de la cabeza, hermano, créanlo, amén, y lo digo por experiencia, hay gente que apenas se sube a un ladrillo y ya se marea, hay gente que apenas da dos, tres revoloteos y se eleva un metro y ya se crea muy grande, amado hermano, para empezar, nosotros somos seres humanos, el que es grande, es Jesucristo, usted y yo solamente, amén, no quiero ofender a nadie, yo solamente soy un puño de tierra y nada más, y si estoy aquí sirviendo al Señor, es porque yo he entendido que nací para estar vivo, nací para estar vivo, para un día volver al Padre, al cual un día, amén, me plantó también como al Cordero en el vientre de una madre y en el cumplimiento de la gestación, pude yo, amén, pude yo conocer esta tierra. Amén, amén. Ah, pero me salí del diseño, ¿cuántos años? Muchos años. Amén, amén, 30 años, me salí del diseño, ¿por qué? Porque quería rebelarme en contra de mis autoridades, alabados del Señor, amén, bueno, amén. Así que es importante que nosotros aprendamos como iglesia, si nosotros vemos el trasfondo de todo lo que está ocurriendo en Turquía, amén, situaciones bien tremendas, amén, en Israel, en Siria, amado hermano, amén, Siria, un pueblo enemigo del pueblo de Dios, amén, de todo lo que está pasando en Perú, en Chile, de todo lo que se está levantando, amado hermano, en Estados Unidos, de todo lo que se está levantando en nuestro México, en nuestra ciudad, todavía no entendemos y pensamos, amén, que Dios, amén, los está castigando, que Dios se está volviendo en contra de aquellas naciones. No, Dios está queriendo que nosotros, como la iglesia, nos volvamos a su diseño para volver nosotros a ser esa autoridad, amén, como la novia y poder declarar y establecer, amén, lo que no es como si ya fuera, amén, lo que no ha ocurrido, pero que va a ocurrir, porque hay una iglesia orando, hay una iglesia aprendiendo la palabra, hay una iglesia enseñable, hay una iglesia que se sujeta, amén, que se sujeta a Dios, alabados del Señor, amén. Amén. Entonces, vemos nosotros que después viene la presentación, amén, vimos los ángeles y los pastores y luego viene la presentación de Jesús en el templo, amén, y luego, mire bien, qué glorioso, viene aquella, aquel regreso, amén, a Nazaret, y luego viene el niño Jesús en el templo, amén, pero dice en el verso 39, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él, pero dice el niño, amén, el niño, pero era el Hijo de Dios, el niño, pastor, qué está diciendo, pero si acaso era Jesús, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, aquí dice que crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de su Padre, la gracia de Dios estaba sobre él, sí, ya lo entendí, mis amados, pero el problema aquí es que era un niño, y si Jesús hubiera empezado por lo poco o lo mucho que ya sabía, amén, si Jesús hubiera empezado su ministerio, amén, como un niño, entonces, miren, qué tremenda legalidad le hubiera dado a Satanás, porque se hubiera roto un diseño, amén, se hubiera roto un diseño, porque Jesús, como nosotros, amén, vino a nacer de un vientre, vino a crecer, amén, vino a fortalecerse, pero aquí dice que le faltaba algo, de lo cual lo vamos a ver dentro de un momento, amén, donde dice que Jesús crecía en estatura, amén, o sea, Jesús crecía en edad, pero antes de qué pasó, mire bien lo que dice, me adelanto un poquito, en el verso 52, amén, Jesús crecía en sabiduría y ahí está ya, amén, ahí está el diseño, amén, no, no porque, no, pues es que soy el hijo de Dios y yo me la sé todas, todas, no, tú rompes un diseño, amén, tú rompes un diseño, por eso dice la palabra en el verso 41, cuando nos habla de que el niño hace otra vez esa referencia, amén, Jesús en el templo, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, que era la Pascua, la Pascua era la celebración, amén, la celebración o es la celebración judía, amén, Pascua significa pasar por alto, ellos celebran, amén, este día, amén, o conmemoran este día para hacer alusión en aquel tiempo cuando el pueblo estaba en Egipto y el Señor permitió que el ángel de la muerte se soltara sobre la ciudad, sobre la nación de Egipto y todo primogénito de bestia y de hombre muriera, pero el Señor mandó, amén, el Señor mandó a todo su pueblo a que matara un cordero y la sangre de ese cordero se ponía sobre los marcos de la puerta, amén, sobre los marcos de la puerta, para que cuando pasara el ángel de la muerte por aquella ciudad o por aquellas casas pudiera ver la sangre, amén, pudiera ver la sangre que tipifica la sangre de Cristo, amén, por eso dice la palabra en el nombre de Jesús, amén, dice la palabra que aquellas familias entendidas con que conformaban el pueblo hebreo, el pueblo de Dios, amén, lo hicieron tal cual, y hubo tanta mortandad, mis amados, hubo tanta mortandad, amén, y sabe quién fue uno de los que murieron entre aquellos primogénitos, el primogénito del faraón, el primogénito del líder de aquella nación tan poderosa murió, y fue a tal grado de que hizo que se diera a las peticiones de Dios, amén, cuando vio que su hijo estaba muriendo, le dice a sus líderes, suelten ya ese pueblo, suelten ya ese pueblo, pero Dios ya había declarado que el ángel de la muerte, que la mortandad iba a caer sobre todo primogénito, el cual enardeció el corazón del faraón, que cuando volvió en sí, dice, ¿qué estaba pensando? ¿Cómo pude haber soltado al pueblo hebreo así nada más? Encírate los caballos, alístate todo el ejército y todo el escuadrón de guerra, y vamos a matarlos, amén, ahí le hubiera dejado, total, el faraón, amén, el faraón tenía, amado hermano, casi me atrevo a decir, más de 500 mujeres, amén, pues pudo haber procreado otro hijo, amén, y todo hubiera estado, amén, como una anécdota, como una anécdota, como una anécdota, anécdota que de cualquier manera quedó como anécdota, amén, de lo que es el poder de Dios, cuando alguien no se sujeta, amén, hubiera quedado ahí, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas? ¿Verdad? ¿Te acuerdas cuando aquella mortandad, en aquel siglo de nuestros antepasados, ¿verdad? Pero qué bueno que el faraón entendió, sin embargo no entendió, hermano, armado hasta los dientes, con todos sus escuadrones de guerra, fue a perseguir, fue a perseguir al pueblo hebreo, por todo el desierto, amén, y era un problema, pues aún ahí el Señor, amén, hizo manifiesta su gloria y su gran poder, ahora, ¿qué soy yo delante del Señor? Amado hermano, no soy nada, no soy nadie, ¿usted alguna vez ha ido al mar, o simplemente ha puesto en su mano un puño de arena? Amén, amén, imagínense, agarra un grano de arena, hermano, y eso es muy grande, para lo que ustedes y yo somos, a comparación de la grandeza de Dios, pero en ocasiones, no, no, ¿qué dice Dios qué? Pues que dejes ir al pueblo, para que le sirva en el desierto, ¿qué dice qué? Amén, ¿qué dice quién? el Señor al cual me ha dado como señal esta vara, y soltó su vara, y también los brujos, también estos brujos pueden hacer eso que tú haces, amén, el problema aquí es, que el Señor, amén, hizo manifiesta y más grande esa gloria, amén, esa gloria sobre esa gran victoria, porque al atravesarse el mar, amén, y traer a la espalda a los enemigos, el pueblo hebreo, amén, clamó al Señor, Moisés clamó al Señor, y el Señor, atendiendo, el resguardo de su pueblo, mi amado hermano, ¿sabe qué? Hizo que pasaran, usted conoce la historia, hizo que se abriera el mar, y pasaran ellos en seco, y luego cuando iba, todo el pueblo, incluyendo al faraón, todos los enemigos, entonces cerró el mar, cerró el mar, librándonos de sus enemigos, librándonos de aquellos opresores, entre ellos el faraón, y todo su ejército, amén, entonces, era importante, o es importante, hasta el día de hoy, que el pueblo de Israel, amén, que la nación de Israel, conmemore, tan grande señal, amén, conmemore, el día, de la libertad, el día, que el Señor, les dio la libertad, de la opresión, de Satanás, amado hermano, en el nombre de Jesús, amén, entonces, la celebraban, todos los años, aquí dice, iban sus padres, todos los años, a Jerusalén, en la fiesta, de la Pascua, amén, a celebrar, el día de la independencia, alabado sea el Señor, y dice, cuando tuvo doce años, amén, cuando tuvo doce años, subieron a Jerusalén, conforme a la costumbre, de la, fiesta, conforme a la costumbre, era una costumbre, era una costumbre, repito, era una costumbre, porque los otros, a nosotros, como seres humanos, tenemos que entender, que a todo, nos acostumbramos, amén, 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 a todo, nos acostumbramos, amén, el problema aquí es, cuando, nos empezamos a acostumbrar, amén, a no congregarnos, eso es un problema, amén, eso es un problema, amén, la misma palabra, lo declara, y no lo muestra, no dejéis, de congregarte, como algunos tienen, por, costumbre, amén, pero aquí dice, subieron a Jerusalén, conforme a la costumbre, de la fiesta, amén, conforme a la costumbre, de la fiesta, aquel que pudiera ser encontrado, en sus hogares, como diciendo, oye, vas a ir a la fiesta de la Pascua, no, yo creo que, no, el otro año, tienes algo más importante que hacer que esto, pues, pues yo creo que sí, o yo creo que no, sabe que hermano, aquella casa, con todo y familia, eran tachados de opositores, o de rebeldes, de opositores, o de rebeldes, amén, por qué, porque no se sujetaban, a una costumbre, que hacía alusión, a tan gloriosa libertad, que Dios les había dado, y en ocasiones nosotros, como seres humanos, o como la iglesia del Señor, no nos acostumbramos, a sujetarnos, a lo establecido por su palabra, sabiendo que él nos dio una gran libertad, y sabe cuál es el que no se sujeta, el que todavía está en esclavitud, y ese sí es un problema, ese sí es un problema, amén, que yo tengo que celebrar, que yo tengo que celebrar, que Jesús vino y murió por mí, y ocupó mi lugar, en la cruz del Calvario, que yo tengo que celebrar, que el que se expresa de esa manera, es porque no ha nacido de nuevo, es porque todavía está, bajo la opresión del faraón, que es un tipo de Satanás, es porque todavía está, amén, dándole más derechos legales, a Satanás, para qué, para ser su acompañante de gala, cuando venga el Señor, por su pueblo, amén, y se tenga que decir, y por qué, si yo iba a la iglesia, por qué, si el problema aquí, es que te acostumbraste, a no sujetarte, pero yo era el pastor de la iglesia, ¿qué le pasa?, yo era el pastor de la congregación, sí, pero no te sujetaste, al diseño, al diseño establecido, por Dios, alabados el Señor, amén, entonces dice, que al regresar ellos, acababa la fiesta, que dice el verso 43, al regresar ellos, acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús, en Jerusalén, sin que lo supiese, José y su madre, amén, sin que lo supiese, José, y su, madre, amén, por amén, amén, mire bien, tenía 12 años, nuestro Señor Jesucristo, amén, el niño Jesús, tenía 12 años, todavía no estaba listo, para emprender el ministerio, todavía no estaba listo, para emprender, el ministerio, dice, amén, sin que lo supiesen, José, y María, ¿quién eran, para Jesús, José, y María?, llega conmigo, sus padres naturales, padres naturales, y sus padres ministeriales, padres ministeriales, amén, un amén, 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 sus padres naturales, amén, en cuanto a la humanidad, amén, porque él no fue engendrado de hombres, amén, amén, se usó a María como una tierra virgen, nada más, se usó a María, amén, como el vaso escogido, amén, pero él venía a cumplir un diseño y un propósito, pero dice la palabra, que él se quedó en el templo, amén, ¿por qué?, porque lo decíamos en el verso 40, amén, que él ya estaba lleno de conocimiento, de sabiduría, y la gracia del padre estaba sobre de él, pero era niño, 12 años, amén, el número 12 es el número de el gobierno de Dios, pero ese gobierno de Dios tiene que crecer en nosotros, amén, para no experimentar en carne propia, los despropósitos o los insabores que traen, el no sujetarnos, hermano, alabándose el Señor, amén, amén, pues importante, repito, lleno de conocimiento, de sabiduría, y la gracia del padre estaba sobre él, diga conmigo, pero tenía 12 años, pero tenía 12 años, era un diseño perfecto, pero tenía 12 años, sí, era un gobierno perfecto, pero el gobierno perfecto tiende a ver, o tiene que estar madurando continuamente, bajo un diseño perfecto y establecido, si es que quiere que se cumpla lo declarado del padre a cada familia, amén, a cada nación o al mundo entero, él tenía que crecer, porque a los niños no se les crucificaba, amén, a los niños no se les llevaba ni se les flagelaba, amén, eso estaría en contra del diseño del mundo, y en contra del diseño de Dios, amén, por eso dice aquí la palabra, y pensando, amén, dice, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño, Jesús en Jerusalén, y en el verso 44, dice, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, hermano, de un día, amén, y le buscaban entre los, entre los parientes, y los conocidos, amén, amén, o no amén, donde lo habían dejado, ni ellos sabían, María y José, donde habían dejado al niño Jesús, ni ellos sabían, amén, ni ellos sabían, y muchas de las veces, eso es lo que también puede pasarnos a nosotros, no sabemos, donde verdaderamente está, amén, no sabemos donde verdaderamente buscar a Jesús, ¿por qué no vienes a la iglesia? es que mi pariente, es que tengo una reunión familiar, es que tengo una reunión con conocidos, es que tengo una, ahí no está Jesús, ¿dónde dejaste a Jesús? a Jesús lo dejé en el templo, amén, o sea, hay que buscar a Jesús en el templo, amados, el Señor, amén, ¿qué andan haciendo con Jesús? conocidos, ay pastor, o sea, que ya no tengo que socializar, sí, pero para todo hay tiempo, hermano, para todo hay tiempo, hay tiempo para dormir, para llorar, para gritar, para hacer fiesta, pero hay tiempo, para buscar a Dios, donde se le tiene que buscar, amén, o no amén, amén, y que hago, si me invitaron el domingo, a las dos de la tarde, una fiesta, pues ahí lo decide usted, mi amado hermano, no venga a buscar un consejo, que no está de acuerdo, o no venga a buscar un consejo, amén, para tener cómplices, y decir, yo quería estar, pero a mí me dieron permiso, de ir al cumpleaños, es que, no venga a buscar cómplices, venga usted, porque ya estamos, lo suficientemente grandes, para saber, dónde tenemos que buscar a Jesús, hermano, amén, 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 o no amén, pero y es que, y luego si ya no me hablan, pues no creo que no te hablen, al contrario, eso hablaría mejor de ti, amén, o no amén, pero muchas de las veces, sabe que pasa, solamente estamos esperando, mi hermano, esperando, esperando cualquier invitación, ahora repito, yo no voy en contra, de que a usted le invite, su familia, su papá, su mamá, sus hijos, sus parientes, sus conocidos, yo no, 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 pero lo que no estoy de acuerdo, crearlo en el nombre de Jesús, es que lo tengamos, tan en poco, al Señor, que se nos olvida, amén, que esto es una guerra espiritual, y que tengo que morir, a mi viejo hombre, para poder dar, una verdadera lucha, que no es contra carne y sangre, es contra toda potestad de Satanás, que quiere matarme, que quiere robar mi casa, que quiere robarme, y sacarme del propósito, y quiere sacarme y robarme, de los sueños, que ya tenía yo, casi, escritos, ahí en todo mi cuarto, alabado sea el Señor, amén, amén, y que pasó, no, pues es que, busqué al Señor, donde sé que no lo iba a encontrar, amén, amén, es como cuando aquellas fieles, amén, llevaban sus, sus, sus hierbitas, en la mirra, la canela, y, y todos aquellos, este, aceites aromáticos, a, a la tumba del Rey de la Gloria, y, por allá les dice el ángel, porque buscan al que vive entre los muertos, porque busca, porque buscan al que está vivo, entre los muertos, amado hermano, sabe cuál pudiera ser la respuesta de alguien, que verdaderamente no tiene un temor al Señor, hermano, sabe cuál pudiera ser la respuesta, hacia el ángel, pues precisamente por eso lo busco, precisamente, porque es terrible hermano, créanlo, es terrible, amén, es terrible, buscar, al Señor, sabiendo que Él resucitó, que ya no está en una cruz clavado, ni en una tumba enterrado, amén, pero sabe cuál pudiera haber sido la respuesta, de alguien que no se sujeta, pues precisamente por eso vengo a buscarlo, porque yo estoy muerto, porque tengo nombre de que vivo, pero estoy muerto, porque no me sujeto, porque a mí nadie me va a venir a decir lo que yo tengo que hacer, nadie nos quiere decir lo que tengamos que hacer, pero el Señor vino a poner un diseño, si es que verdaderamente queremos andar de gloria en gloria, de victoria en victoria, en lo natural como en lo espiritual, amado hermano, pero andamos con el pariente, andamos con la familiar y todo, y luego viene la situación, la congoja, y como Jesús nunca fue mi prioridad, entonces el Señor dice, gloria a Dios por tu vida, pero sabes qué, es tiempo de que vuelvas, ¿a dónde? Diga conmigo, a tu primer amor, tu primer amor, amén, o no amén, por eso dice, y pensando, que estaba entre la compañía, anduvieron, camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén a buscarle, y aconteció que tres días después, imagínense, la angustia, mire bien, la angustia de María, como madre, la angustia de José, como padre, pero yo creo que, imagínense la angustia hermano, que pudieron haber tenido, amén, vean nada más, tres días hermano, y eso, como seres humanos, a veces ni nos interesa tanto, lo que, pudiéramos perder en el Señor, amén, aunque en el enemigo, lo perdemos todos, pero pensamos, el que se aguante, no, amén, porque en ocasiones, mi amado hermano, lo que Dios nos ha dado, el ministerio que Dios nos ha dado, lo hemos desvalorizado tanto, lo hemos desvalorizado tanto, hermano, que con la mano en la cintura, hoy estoy, mañana no estoy, hoy si quiero, mañana no quiero, ¿por qué, mi amado hermano? porque no nos ponemos a pensar, la angustia, que José y María, tenían, de que lo que Dios, les había dado, y les había encargado, que lo cuidaran, con su vida, se les había perdido, tres días, angustiados, sabían, que era el hijo de Dios, pero tenían una encomienda, sabían, que era el hijo de Dios, pero que todavía, no crecía lo suficiente, para pelear, contra los enemigos, sabían, que era el hijo de Dios, y Satanás, no estaba buscando, para matarlo, desde su nacimiento, desde que estaba, en el vientre de María, lo quería matar, y así muchas veces, nosotros hermano, Satanás, nos roba el ministerio, así, yo he visto a gente, que con la mano en la cintura, hoy si estoy, mañana no estoy, hoy si estoy, no, no, sabiendo, que el Señor, todo eso, nos lo va a tomar a cuenta, mi amado hermano, ¿y por qué no vuelves, al ministerio? Satanás, porque aquí tengo, una legalidad, porque él no está dispuesto, a quebrantar su orgullo, él no está dispuesto, a quebrantar su soberbia, su vanagloria, aquí está, el derecho legal, alabado sea el Señor, amén, tres días, y esto es para la familia, del ministerio, del taller del maestro, para los que nos están viendo, por internet, amén, mi amado hermano, se nos hace tan fácil, dejar, lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha entregado, porque somos muy emocionales, amén, somos almáticos, amén, le servimos al Señor, amén, cuando sentimos hacerlo, y cuando no sentimos, nadie nos va a hacer, que le sirvamos, ese es el problema, de cada uno de nosotros, amén, no es problema, de la iglesia, no es problema, de Dios, por eso dice la palabra, amén, después de tres días, le hallaron en el templo, sentado, ¿dónde estaba? en el templo, sentado, amén, se pudieron haber evitado, los familiares, los conocidos, vamos al templo, ahí está, y dice la palabra, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, amén, oyéndoles y preguntándoles, amén, dice, cuando le vieron, se sorprendieron, amén, se sorprendieron, y le dijo su madre, ¿cómo le dijo? hijo, si le dice así, no le dice señor, no le dice hijo de Dios, no le dice cordero de Dios, le dice hijo, amén, le dice hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿por qué nos has hecho así? amén, ¿por qué nos has hecho así? ¿dónde estaba el conocimiento, la sabiduría y la gracia de Dios, que estaba sobre Jesús? amén, si no tenía la revelación, el discernimiento todavía, que tenía que estar sujeto, a una casa natural, ¿dónde estaba alabado ser el señor? amén, dice la palabra, he aquí, le dice la mamá, le dice María, ¿por qué nos has hecho así? he aquí tu padre y yo, ¿qué dice? hemos buscado con angustia, con angustia te hemos buscado, amén, ¿por qué nos has hecho así? amén, ¿por qué nos has hecho así? entonces él les dijo, amén, si nuestro señor Jesucristo, sabiduría, conocimiento, y la gracia del señor, pero era niño hermano, era niño, y le adelanto algo, después de esta plática, después de esta plática, amén, de menos de un minuto, amén, tuvo que, tuvo que ser reclutado, a la casa, por 18 años, ¿por qué nos has hecho así? andábamos angustiados buscándote, amén, y luego, nuestro señor le dice, ¿por qué me, dice, ¿por qué me buscabais? ¿por qué me buscabais? amén, ¿no sabéis que los negocios de mi padre, me es necesario, estar? amén, ¿me es necesario, estar? amén, un gobierno, por perfecto que sea, si no se sujeta, a las autoridades naturales, amén, no se va, va a romper el diseño, en lo espiritual hermano, aquí nuestro señor Jesucristo, si vemos, le está argumentando, a la mamá, amén, se sorprendió María, que no entendió nada, se sorprendió José, que no entendía, ¿por qué había respondido así? mire bien lo que dice, amén, más ellos, no entendieron las palabras, que les habló, amén, no entendieron la actitud, ni las palabras, con que les habló el niño Jesús, amén, posiblemente, nunca lo habían sacado, amén, al templo, posiblemente, nunca, había tenido la oportunidad, de platicar, de conversar, con los sacerdotes, ese día la tuvo, ese día tuvo la oportunidad, dice que platicaban, de la palabra, les preguntaba, y él, le respondía, y viceversa, pero era un niño hermano, amén, después de que les dijo, amén, me es necesario estar, amén, mire bien que hermoso, no sabéis que los negocios, de mi padre, me es necesario estar, tú lo has dicho, me es necesario estar, bueno, tu más grande necesidad, es dejarte enseñar, así que, vámonos para la casa, amén, dice la palabra, y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y que dice la palabra, y estaba sujeto, a ellos, amén, si, eres el hijo de Dios, tienes 12 años, conocimiento, sabiduría, y la gracia, de Dios está sobre ti, pero eres un niño, así que vámonos, para la casa, y ahí te vas a sujetar, alabado sea el Señor, amén, es un diseño precioso, no, es que ya me sé, un verso aquí, otro verso, es que ya soy crecido, sí, está bien, hay veces tenemos, la edad de 50, 60 años, en lo natural, pero todavía podemos estar, siendo niños, en lo espiritual, amén, amén, ¿por qué? porque no nos sujetamos, a nada, no nos sujetamos, a la palabra de Dios, no nos sujetamos, a una casa ministerial, y queremos andar predicando, en todos lados, queremos andar enseñando, en todos lados, sabiendo que sin sujeción, no hay crecimiento espiritual, sin sujeción, no hay madurez espiritual, alabados el Señor, amén, amén, por eso dice, y estaba sujeto, ¿a quién? a ellos, a ellos, amén, estaba sujeto, a ellos, y María, le da la primera, cátedra de madurez, a ver, hijo, venga, como como padres, en ocasiones, verdad, pensamos que cumpliéndole, todo lo habido, y por haber, a los hijos, amén, desde que nacen, verdad, no, no quiere esto, dale esto, no, no quiere la leche, dale coca, bueno, dale refresco, sí o no, amén, crece, lo llevas a la tienda, y si no, le haces una mega compra, que es el derrinche, pero ahí está, ahí está, uno malcriándolos, amén, crecen, son adolescentes, ay, qué pasa, amén, no, no, es joven y bello, déjalo ser, déjalo ser, no, no, 18 años, hermano, porque la palabra de Dios, no me enseña, que Jesús, después de eso, amén, hizo alguna otra cosa, hasta que con poder y gloria, se levantó, amén, y lo declaró, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, una manifestación tan gloriosa de madurez, sí, pero así como se levantó el reino de los cielos, se levantó el reino de las tinieblas, amén, 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 pero lo glorioso aquí, la cátedra, de María, amén, dice, descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas, en su corazón, amén, o no amén, amén, porque gritas mujer, imagínese a José, eh María, porque le gritas, no hace caso, no entiende, ya ves lo que nos hizo ahí en el templo, ahí andamos desesperados, buscándolo ya, eh, por eso, pero así lo tienes tú, alguien diga santo, santo, amén, bueno amén, si nada más es decir, no, y es no, sí, y así, amén, bueno amén, y algo que hemos aprendido, si no, enséñele a sus hijos, y a sus hijas, que usted no es eterno, y el día que usted no, no esté, prepárese, porque el diablo, lo va a hacer pedazo, sea hijo, sea hija, el diablo va a decir, aquí están derechos legales, aquí están, amén, aquí están todos los propósitos, aquí están todos tus sueños, todos tus sueños, aquí están, amén, amén, es tremendo hermano, pero sabe que, María guardaba su corazón, guardaba su corazón, dice la palabra, y Jesús crecía, amén, Jesús crecía, amén, en conocimiento, Jesús no era un ignorante, no va a decir, ah pues él ya conoce, él es el que escudriña la mente, y el corazón del hombre, él ya conoce, verdad, él para qué iba a la escuela, él para qué, aprendía del conocimiento natural, para qué, si él es Dios, no, él tuvo que prepararse, amén, fue el hombre más sabio, hermano, Jesús fue, amén, o es, o fue cuando estuvo aquí en la tierra, la persona más inteligente, amén, a vida y por haber, pero siempre sujeto a sus maestros, sujeto a sus ayos, amén, el ayo era el que llegaba, tocaba la puerta, vengo por el niño, y se vaba a todos los niños, vámonos, a las sinagogas, a aprender, a aprender, volvía, los entregaba, amado hermano, sujeto, Jesús jamás, eh, pero yo soy el hijo de Dios, eh, eh, a ver todos, a ver todos, hoy no vas a entrar a tus a clase, a ver, que tú te sujetas, eh, soy el hijo de Dios, hoy no a nadie de entrar a clase, nadie, no hermano, Satanás, Satanás es un puerco, Satanás no juega, Satanás no juega, y hay veces, ¿sabes qué? hay veces, si nos ponemos a pensar, como el, amén, ha robado, la identidad de muchos, de muchos, hombres, y mujeres, hermano, que ahora están recluidos, en esos, en esos centros, de, de, de esquizofrenia, en los manicomios, hermano, es gente que no nació así, amén, pero quisieron, hacer como que el enemigo, no existía, y se quisieron ir más allá, de lo que su mente, pudiera haber entendido, amén, amén, perdieron la lucidez, y aún diciendo la verdad, la gente los consideró locos, amén, es que yo vi esto, es que esto, y es que lo otro, no está loco, no está loco, sédalo, pero es una realidad, hermano, amén, es un, Satanás existe, amén, es tan real como real el Dios, al cual nosotros servimos, llamado Jesús, amén, amén, crecía en conocimiento, no era un iófito, hoy en la actualidad, hermano, el que no se prepara, amén, no, no hay edad para estudiar, en lo natural, no hay edad, no hay edad para estudiar, no, es que yo cuando era joven, no, no, amén, no, 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 internet, en línea, nada más que sabe que, no nos gusta sujetarnos, amén, a la disciplina, que esto implicaría, amén, no, quieres estudiar, bueno, hay que hacer esto, 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 ay, no, que flojera, no, ya estoy, ya estoy viejo, ay, el otro año, ese mentado dilema, no, el otro año, cuántas veces no lo he escuchado yo, no, el otro año me voy a tener a estudiar, hermanos, estamos a primero de enero, como que el otro año, amén, por qué, porque tenemos una mentalidad tan conformista, y eso es un problema, amén, amén, así que nadie interrope tus sueños, mi amado hermano, hay que crecer en sabiduría, o sea, en conocimiento humano, crecía, crecía en estatura, repito, porque no se quedó niño, crecía en gracia con Dios, o sea, en lo espiritual, crecía también, no llegaba con María y con José para decir, no, no vamos a orar ahora, no, no vamos a leer la palabra, no, tengo muchos exámenes, tengo que orar, no, tengo, no, hoy tengo un día muy pesado, no, no llegaba así hermano, no llegaba así, porque si Jesús pudo crecer en las cuatro áreas, amén, nosotros podemos hacerlo también, pero nos hemos acostumbrado, amén, nos hemos acostumbrado a salirnos del diseño, a revelarnos en contra del diseño de Dios, amén, amén, nos hemos revelado, y qué pasa cuando alguien se revela, en contra de un diseño, que necesita mucha disciplina, amén, está sin sujeción, y sin sujeción no hay crecimiento, ni natural, ni espiritual, por eso dice, y crecía, amén, en gracia para con Dios, y también crecía en gracia para con los hombres, o sea, crecía en lo emocional, amén, iba a fiestas Jesús, oye, te invito a una boda, ¿dónde va a ser? Allí en Caná, ok, vámonos, vámonos a la fiesta, nada más que yo te traigo a 12 camaradas, ahí va Jesús hermano, con los 12, amén, a la fiesta de Caná, por eso dice, y lo invitaron, pero dice, y sus discípulos se iban con él, amén, o sea, socializaba, pero no porque socializaba, amén, dice que se pusieron a tomar, amén, en aquellas, en aquella fiesta de Caná, al grado que se acabó el vino, ¿se acuerdan de eso? Pero no me dice la palabra, que Jesús se emborrachó, amén, porque se saldría del diseño, amén, socializaba, pero no se emborrachó, y muchas de las veces nosotros, siendo, no siendo temerosos de Dios, vamos a una fiesta, y tú sírvele, aleluya, Cristo vive, si Jesús tomó, ¿por qué yo no? Prepárense, porque ahorita voy a profetizar, prepárense, porque ahorita voy a ir al tercer cielo, y cada uno apúnteme la petición, y el anhelo de su corazón, porque ahorita ando hasta arriba, pues prepárate, porque la caída es lo que más duele, alguien diga, santo, aleluya, Cristo vive, amén, amén, pero en ocasiones, ¿qué pasa? Satanás nos pega el ego, y nos levanta, nos levanta, hoy soy el alma de la fiesta, usted es el alma de la fiesta, amigo, échele, sígale, sígale, y el Señor, amén, angustiado, el Señor, llorando, Jesús llora, Jesús llora, y vas también, y vas también, amén, eso es lo que vale es para Él, una copa de vino, eso es para, lo que vale, lo que vale es para Él, una adulación, y una lisonja barata, eso es lo que vale es para Él, eres, eres un instrumento, que te usa cuando Él quiere, y te desecha, y te da la espalda cuando Él quiere, yo di la vida por ti, nos dice el Señor, yo di la vida por ti, amén, sí, amén, yo lo he experimentado, cuando empezaba, y amado, pues en donde trabajaba uno, nadie le puede decir uno, ay, a veces andan con cada cosa que dice uno, sí se puede vencer, sí se puede vencer, amén, porque Jesús venció, nosotros podemos vencer también, porque no estamos solos, amén, amén, Él está con nosotros, nada más que hay que sujetarnos al diseño, hay que sujetarnos al diseño, amén, amén, o no amén, amén, al amado y glorificado sea el Señor, así que mis amados hermanos, podamos crecer, podamos madurar, y eso se va a lograr, cuando nos sujetemos al diseño establecido por Dios, amén, o no amén, amén, cada uno en la congregación, tomemos nuestro lugar, y tomemos la responsabilidad que conlleva, ayer tuve una junta a las tres de la tarde, en el ministerio, Ayudando el Fuego TV, donde se agregaron cuatro ministerios más de España, y dice uno, gloria a Dios, y me gusta en mi corazón, amén, de que sea uno parte de consellería de ese, estamos hablando de pastores y de apóstoles hermano, al cual pues yo bendigo, verdad, en el nombre de Jesús, pero dice uno, Dios nos has dado tanto, pero también nos has comprometido tanto, nos compromete más hermano, más nos compromete, amén, decía, y me trajo mucho gozo, y honra, y gloria al Señor, es una pastora, verdad, de España, yo por ejemplo, le doy gracias a Dios, por la vida del pastor, Samaniego, porque mire, yo no alcanzo las transmisiones en directo, pero las veo, y que cree, me meto a la página de YouTube, y ahí estoy, hay muchos, hay muchos ahí, donde Dios me ha bendecido, con la palabra que Dios le ha dado, ella tiene una iglesia muy bonita, una iglesia grande hermano, dice uno, gloria a Dios, porque es Dios hermano, amén, es Dios, amén, pero en ocasiones, que hacemos nosotros, nos conformamos, claro que no, porque Dios, nos va a dar, de acuerdo, a, el tiempo de sujeción, que tengamos, con él, al amado, y glorificados el Señor, amén, si yo quiero madurar y crecer, en mi negocio, me voy a sujetar, a las normas, de mi negocio, si quiero, ascender, amén, en mi trabajo, entonces, me voy a sujetar, a esas reglas, amén, o no amén, si quiero tener, una familia de 10, me voy a sujetar, amén, o todos, nos vamos a sujetar, al diseño, de lo que es una familia, de 10, pero si no, nos sujetamos, amado hermano, al diseño, de la familia de 10, entonces, que vamos a tener, una familia, de qué, de cuánto, diga conmigo, una familia de lasco, una familia de lasco, si hermano, es tremendo, es una realidad, amén, así es, tomemos nosotros, la responsabilidad, que debemos de tomar, crezcamos en lo natural, como en lo espiritual, no te quedes niño, mi amado hermano, no nos quedemos niños, amén, porque es lo que quiere el enemigo, para robarnos, amén, como se roba un niño, amén, con mentiras, con engaños, nosotros nacimos, llega conmigo, nacimos, nacimos, para estar vivos, para estar vivos, y, alabado sea el Señor, porque Jesús dice, aunque estés muerto, conmigo, viviréis, y honra y gloria al Señor, amén, amén, gloria a Dios, amén, gloria a Dios, amén, vamos a orar, por esta palabra, en el nombre de Jesús, amados, honra y gloria al Señor, por todos mis amados, que se conectan, por internet, amén, muchas, muchas bendiciones, yo sé que alguien puede estar, por allá conectado, amén, los bendecimos, en el nombre de Jesús, y honra y gloria al Señor, por el ministerio, este, avivando el fuego TV, amén, que, pues ya son varias naciones, ayer nos gozábamos, amén, y pues ya está España, hay de Argentina, hay de, 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 de Colombia, hay de Perú, hay de, este, de Chile, hay de Guatemala, de acá de México, y eso es glorioso, amén, amén, porque es una red que se extiende, también, amén, es una red que se extiende, donde todos, amén, somos bendecidos, mis amados, donde todos somos, bendecidos, amén, así que, vamos a orar, le invito, a que podamos orar, por esta palabra, y podamos recapacitar también, amén, vamos a orar, y vamos a recapacitar, en el nombre de Jesús, amén, alabado y glorificados, el Señor, Padre, te damos gracias, el día de hoy, muchas gracias, Padre, en todo, Señor, en todo, Padre, nos ha sido como escuela, y todo, Señor, pedimos perdón, Padre, porque, en ocasiones, Señor, lo hemos vivido, de acuerdo, al diseño, que tú estableciste, en esta tierra, para nosotros, perdónanos, Padre, Señor, si tuvimos, bendito Dios, amén, en tu palabra, Señor, amén, Señor, en tu revelación, y en tu discernimiento, Padre, que nos dejaste, bendito Dios, que nos dejaste, para que pudiéramos nosotros, establecerte, como el centro, de toda nuestra vida, como el centro, de toda nuestra vida, alabamos, y glorificamos, tu nombre, Señor, alabamos, y glorificamos, tu nombre, y hoy te pido, Señor, que sigas sobrando, en cada familia, ministerial de esta casa, Señor, sigo obrando, Padre, en las familias, Padre, de la hermana Lidia, en la familia, Señor, bendito Dios, de Alan, de Cintia, del pastor Brian, de la pastora Rocío, de mi esposa, de Susana, de Elías, Padre, sigo obrando, Señor, en nuestras familias, Padre, para poder estar, Señor, de acuerdo a tu diseño, para poder estar, Señor, a lo establecido, por ti, Señor, veniste a ponernos, un diseño, Señor, y en ocasiones, Padre, nosotros nos revelamos, nosotros argumentamos, nosotros hasta contendemos, Padre, por eso hoy, te pedimos perdón, Señor, perdónanos, Padre, por nuestras faltas, por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, perdónanos, Padre, en el nombre de Jesús, porque consciente, inconscientemente, podemos fallarte, Padre, por eso hoy, Señor, pido, bendito Dios, que sigas haciendo la obra, en cada uno de nosotros, lo necesitamos, Señor, día con día, como nos ministrabas, al principio, Señor, como hasta el final, en tu alabanza, tú eres, Señor, nuestra prioridad, seas tú, Señor, bendito Dios, nuestro primer tiempo, seas tú, Señor, nuestro respirar, seas tú, Señor, el latido de nuestro corazón, seas tú, nuestra guía, seas tú, Señor, nuestra fortaleza, seas tú, el bálsamo que necesitamos, seas tú, Señor, la revelación y el discernimiento, que el Padre entrona en nuestros corazones, Padre, seas tú, todo, Señor, en nuestra vida, en el nombre de Jesús, Señor, alabado y glorificado sea tu nombre, y permite que cada vez más podamos estar sentados, Señor, aprendiendo de ti, Padre, para cuando tú puedas declarar, levántate, porque es tiempo de resplandecer, levántate, porque hoy te voy a enviar, levántate, porque hoy te voy a responder, levántate, porque hoy te voy a comisionar, levántate, porque hoy te voy a dar sanidad, levántate, levántate, porque para ti soy prioridad, levántate en el nombre de Jesús, oh, bendito Padre celestial, te damos gracias, Señor, si bendigo esta casa, el taller del maestro, como iglesia remanente, iglesia, Jesús viene pronto, Señor, se estuve bendiciendo, estas casas hijas, y a cada hijo ministerial, Señor, al pastor Manuel, a la pastora, yudí, Padre, se estuve bendiciendo, bendito Dios, al pastor Jorge, a la pastora Isabel, se estuve bendiciendo, también la célula, la casa del Padre, Señor, bendice, a mi hijo Beto, Señor, a su amada blanca, en el nombre de Jesús, y te doy la honra y la gloria, Padre, sigas enseñándonos, sigas capacitándonos, en el nombre de Jesús, Padre, te doy la honra y la gloria, el honor, el reconocimiento, Padre, y todos los créditos, Amén, y Amén, Gloria a Dios, Aleluya, Cristo, Amén, Gloria a Dios, Amén, Gloria a Dios, pues vamos a orar, Amado, por las sufrencias, por los diezmos, en el nombre de Jesús, Amén, Amén, sigamos aprendiendo del Señor, les recuerdo, los horarios, miércoles, en punto de las, ocho de la noche, Amén, la enseñanza, del Nuevo Testamento, a cargo del Pastor Brian, de la Pastora Rocío, Amén, el viernes, tenemos el tiempo de oración, también a las ocho, en el nombre de Jesús, Amén, y bueno, por ahí les estaremos dando, los datos, también tenemos transmisiones, desde las seis de la mañana, la oración, Amén, a las ocho de la mañana, la enseñanza, también, y Dios ahí es donde también nos enseña, para seguir adelante, en esta gran comisión, que Él nos ha encomendado, en este tiempo, Amén, Amén, así que, vamos a orar, en el nombre de Jesús, Amén, yo pido a mi amada esposa, que me apoye, en esta oración, alabemos al Rey, Gloria a Dios, Amén, Dios me los bendiga, en el nombre de Jesús, Amén, 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 pues darle gracias al Padre, por lo que nos ha dado, en el transcurso de la semana, en el nombre de Jesús, en todas las áreas, sabemos que Dios nos provee, Dios nos da, Dios nos suple, cada necesidad, que tenemos, Amén, pues vamos a darle gracias al Padre, por, por todo lo recibido, de su bendita mano, vamos a depositar en el diermo, las ofrendas, y, y los diermos, que Él nos ha dado, en el nombre de Jesús, inclinamos nuestro rostro, con reverencia al Padre, bendito Dios, te damos toda la gloria, y toda la honra, gracias Padre, gracias, porque ha sido bueno, por nosotros, bendito Señor, gracias, porque ha suplido, la necesidad de Señor, que nuestro hogar, Señor, ha faltado, gracias Padre, y si todavía Señor, hay necesidades, por suplir, sabemos que vienen en camino, sabemos Señor, que tú las vas a cubrir, Señor, sean económicas Señor, sean de cualquier índole Padre, tú nos vas a estar dando, bendito Dios, tú no dejas, desamparados a tus hijos, bendito Señor, gracias Padre, hoy estamos aquí, dándote toda la gloria, y toda la honra, y venimos a depositar, en el alcohol y el diezmo, y la ofrenda, de lo que tú nos has dado, de lo que hemos recibido, de tu bendita mano Padre, yo bendigo cada hogar, bendigo cada uno, Señor, de estos hijos ministeriales, que tienen un empleo, Señor, que tienen una entrada económica, Padre, que nos sigas bendiciendo, que ensanche su territorio económico, bendito Padre, así como el espiritual, bendigo Señor, a cada hora alegre, bendigo Señor Jesús, que no les falte nada, en sus hogares Padre, que cuide Señor, cada necesidad, que estén pasando, Señor bendito, si alguno, está falto de trabajo Padre, que seas tú, abriendo esa puerta Padre, para darles algo, mucho mejor, como tus hijos amados, bendito Dios, gracias, reciben los Padres, reciben Padre, cada diezmo, y cada ofrenda, que hoy será depositada, bendice sus vidas, sigue les dando, más pasión Señor, sigue les dando, más obediencia Padre, y que nosotros la tomemos, para seguir obedeciendo Señor, y caminando, conforme a tu voluntad, bendito Dios, gracias, te damos, en el nombre de tu Hijo amado, amén, y amén, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, vamos a, pasar con gozo, y alegría, nuestro corazón, porque Dios ama, amén, alegre, amén, vamos a orar, para ser despedidos, en el nombre de Jesús, amén, alabado, y glorificado, sea el Señor, Padre, te damos gracias, bendito Dios, que has tu bendiciendo, esta casa, lo he dicho, y lo seguiré mencionando, como aquellas casas hijas, casa de oración, Jesús viene pronto, y remanente, y también la célula, Padre, la casa del Padre, en el nombre de Jesús, Señor, sigue tú, poniendo en nuestro corazón, Señor, te endereza, Padre, para poder estar prestos, y atentos, a tu palabra, al diseño, venido de ti, Señor, a nuestros corazones, Padre, en todo tiempo, poder determinar, que siempre, Señor, estaremos, siempre estaremos dispuestos, ayúdanos a permanecer, en esa fidelidad, en esa constancia, Padre, bendito Dios, para acudir, a esas citas, de reino, Padre, a esas citas, que tú has puesto, en nuestros corazones, día con día, y bendigo, a todos mis amados, de que puedan estar conectados, por internet, Señor, los bendigo, en el nombre de Jesús, sea bendecida su casa, sea bendecida, Señor, su semana, en el nombre de Jesús, por eso, a ti te damos la honra, y la gloria, el honor, el reconocimiento, y los créditos, Padre, son para ti, bendecimos a los que hicieron actos, de presencia, como aquellos que no pudieron venir, que seas tú, en sus vidas, y en sus corazones, en el nombre de Jesús, amados, de nuestro corazón, Dios les bendiga, y Dios les guarde, en el nombre de Jesús, Amén, y Amén, y Amén, y Amén,